En el contexto del conflicto, en varias ocasiones la labor periodística se ha visto minada por acusaciones de espionaje, arrestos, expulsiones, entre otros. Casos como el de Julian Assange, condenado por filtrar miles de documentos clasificados sobre las guerras en Irak o Afganistán, o del periodista de The Wall Street Journal, Evan Herskovich, detenido hace un año en Rusia bajo la acusación de espionaje por el Kremlin, gobierno que también negó la renovación del subisado al corresponsal de France 24 en Moscú, Xavier Colás. Estos son apenas algunos ejemplos. Todos coinciden en algo, encienden el debate sobre el peligro de informar. Para analizar este tema nos acompaña Artur Romeo, él es director de Reporteros sin Fronteras en América Latina. Artur, bienvenido a Directo América. Buenos días, Andrés, un gusto estar acá con ustedes. Primero, ¿qué puntos en común encontramos entre estos casos que acabamos de mencionar? Por supuesto, como ya lo has explicado, hay un intento de silenciar el trabajo periodístico. O sea, el derecho a la información, un derecho absolutamente central para cualquier democracia, siempre está en peligro cuando, sobre todo, periodistas están investigando temas relacionados con la seguridad nacional, que van en alguna medida a confrontar intereses de los estados, que van a utilizar excusas, los chivos expiatorios a esos periodistas y medios para argumentar contra su presencia o incluso mandar señales a otros países. Por ejemplo, en el caso de Evan, del periodista de The Wall Street Journal, que ya está hace un año detenido en Rusia, está detenido claramente en un contexto de un conflicto armado en que Estados Unidos se opone a la intervención de Rusia en Ucrania y es utilizado un poco como una moneda de discusión y de presión de ambos países. No tiene nada que ver, por supuesto, con acusaciones de espionaje. Evan actualmente es claramente un relleno del Estado ruso. Ha mencionado usted concretamente el tema de Evan Herzkowit y mencionaba el uso de estos periodistas como chivos expiatorios. ¿Son utilizados realmente así para la defensa de intereses gubernamentales? ¿Qué cree usted? Incluso para la argumentación por parte del poder junto a sus apoyadores. O sea, en muchas ocasiones vemos, incluso en América Latina, no son pocas ocasiones en que jefes de Estado, que sean en Nicaragua con Daniel Ortega, Maduro, Kele, en El Salvador, independientemente del espectro político, líderes de Estados, jefes de Estados y sus gobiernos van a señalar a periodistas como enemigos de Estado. O sea, lo hemos visto incluso con Estados Unidos, Donald Trump en Brasil, con Bolsonaro. Entonces, esa noción, ese mensaje que por parte de las autoridades que van a señalar a que los periodistas son enemigos, tiene mucho que ver con sacar, cambiar el enfoque, el debate público sobre temas cruciales del interés público, o que sea la corrupción, interés nacional, conflicto armado, entre otros, para una discusión si estamos en favor o en contra de un determinado grupo político y cambiar el rumbo del debate y crear ese tipo de hostilidad y oposición, polarización permanente. O sea, tienen ese interés. Incluso específicamente en el caso de Rusia, vemos ahora una especie de purga del periodismo independiente y un interés particular en el contexto con Estados Unidos, esa confrontación permanente alrededor del conflicto con Rusia. Artur, este caso en particular con periodistas extranjeros sienta un precedente bastante fuerte y nace una pregunta, y es ¿hasta qué punto es posible distinguir entre una investigación periodística y una actividad de espionaje? Son actividades completamente distintas. O sea, los principios que fundamentan el ejercicio periodístico no tienen nada que ver con la actividad de espionaje, que es una actividad que está basada en temas de conflicto, de inteligencia, de vigilancia, de intereses nacionales, mientras que el periodismo, su enfoque y sus principios están mucho más... Se dan totalmente en términos de interés público, transparencia, control, ejercer un control social ciudadano del poder. O sea, son actividades completamente distintas, aunque ambas actividades sí tienen alguna dimensión de investigación, de buscar documentos, de investigar autoridades, intentar revelar secretos, cuando se hace periodismo de investigación. Pero la naturaleza es completamente distinta, yo diría incluso opuesto. Artur, hay un tema que llama la atención, y es, por ejemplo, la postura de Estados Unidos, que ha defendido la libertad de expresión en cuanto al tema de Evan Herzkowit, pero también ha exigido la extradición a este país de Julian Assange, que es condenado por espionaje, por haber filtrado documentos clasificados en soportar Wikileaks. ¿Qué decir sobre esta postura estadounidense? Es una postura claramente hipócrita, o sea, no hay otra palabra. En el caso de Julian Assange, la persecución desde el principio que lanza Estados Unidos contra Julian Assange tiene que ver sobre todo con un tema político, una vez más, de enviar un mensaje, no solamente, o sea, no se trata solamente individualmente del caso de Julian Assange y de Wikileaks, significa para Estados Unidos, desde el punto de vista del interés nacional, de enviar un mensaje claro a todos los periodistas, a todos los medios, y a todos los potenciales whistleblowers, que son los que envían, o que en algún momento deciden filtrar informaciones a los medios y a los periodistas cuando no están de acuerdo con lo que están, en asuntos en los cuales están trabajando, que van a constatar violaciones graves, que van a filtrar esas informaciones a periodistas, entonces el interés de Estados Unidos es crear un precedente de hacer con que sea mucho más difícil o que riesgoso para periodistas y medios que van a decidir trabajar con documentos filtrados que tienen que ver con el tema de seguridad nacional del país. Entonces, es una postura bastante hipócrita por parte de Estados Unidos, porque intenta todo el tiempo sacar el debate alrededor de Wikileaks y de Julian Assange del tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, del periodismo, para que no se pongan en ese tipo de dificultades desde el punto de vista del discurso público, en algunos casos de defender a periodistas a nivel internacional, y supuestamente la primera enmienda, el derecho a la información, pero cuando está confrontado con esos temas, tener una postura de no transparencia y de persecución a las personas que han evidenciado violaciones graves que son de interés público, como lo hizo Julian Assange desde el último. Artur, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirlo sin antes consultarle qué tan exitosas han sido las diferentes instancias internacionales periodísticas para la defensa del derecho a informar. Muy brevemente, por favor. Las organizaciones de derechos humanos, como reporteros y fronqueras, que están trabajando en temas de libertad de prensa, de la defensa del periodismo, han participado activamente en negociaciones incluso para liberar a periodistas que fueron detenidos y secuestrados por Estados o por grupos, bueno, arrestados por Estados o secuestrados por grupos no estatales. Entonces, participar en negociaciones para sus liberaciones, y en muchos casos tuvo éxito, puedo mencionar dos casos recientes, uno en que el repartido se fue directamente involucrado con el caso del Yeruwa, periodistas que había sido secuestrado por un grupo armado en Mali, y también a Muertaza, más recientemente en Afganistán, junto con negociaciones sobre el talibán. O sea, en las instancias internacionales, las organizaciones de derechos humanos tienen un rol absolutamente crucial en la defensa del periodismo y en términos de sensibilización del derecho sobre el derecho a la información. Bien, Artur Romeo, director de Reporteros y Fronteras en América Latina, gracias por compartirnos su análisis aquí en Fras24. Muchas gracias, Andrés. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos, hacemos una breve pausa, ya regresamos, esto es Directo América. ¡Gracias!